Triple beam dreams and drug schemes and mad cream Could be a sad scene when you go to that extreme Triple beam dreams and drug schemes and mad cream Could be a sad scene when you go to that extreme Tengo mucho que contar, poco tiempo pa' penar Tengo cosas que escribir, pienso derretir el rap Hay de todo en la ciudad, no te paras a mirar Las cosas no son ciertas y doy vueltas sin parar Esa es mi esencia, no lo hago por apariencia La sinquina en cada esquina y la tierra pilla inercia El peso del rap hace que esto suene gordo Yo lo bordo, a mi chis en beats con free se he dejado sordo Tonto el que tontea o es tonto el que marea Un tonto hace tontos y hace que todos se lo crean Letras sinceras tiene esto como título Perras no se enteran que en el rap hacen el ridículo Pinta monas todo, solo hablando por los codos Yo tengo los modos, por eso osfando mi círculo Oye, abriendo bien los ojos porque el cojo no es despojo Te destrozo con un trozo, yo te rozo los ventrículos ¿Me entiendes cuando sientes que suena la quema? ¿Te enciendes cuando ves que desaparecen problemas? Nat o nano, nano o nat Es el orden del tema, son de pena en la escena MCs para la escena Es que hay mucho que contar, poco tiempo pa' escuchar Muchos le da por hablar, sin pararse a razonar Letras sinceras en rap, calidad como cambiar A veces toca cambiar, pero no nos da la gana Ay mi pana, me la mama aparentar, voy a reventar Todos los que me conocen saben, soy un tío real Búscate otro igual, pero no lo encontrarás Porque ninguno te hará lo que te hacía el nano No canta nanas, canta temas que se convierten en lemas Ojalá una condena fuera mi mayor problema Mi padre se fue de casa y la vida se envenena Y las flemas siempre me molestan, primo, en las mañanas Cuando estás en la cama y reflexionas sobre todo Entonces ahí te catas de que no estás en el lodo Tienes a tu mama, que perdona aún siendo bobo Un nano en la espalda, que representa mi apodo Con letras efusivas, doy comienzo a la partida Nunca está perdida, la batalla está servida Buscando la salida, de este recorrido un plan de huida Que lílas movidas, continua, línea torcida Y van picado hacia arriba, no pensé en la caída Conducí a la avenida, aires de bala perdida Estallo como Hiroshima, en el lomo peso encima Que aunque no lo entiendas, llevo las riendas de mi vida Ya nada me importa, si no aportas coge puerta No des tantas vueltas, que te pasas de tuerca Estoy buscando la respuesta, pero no estás resuelta Puerca, no le encuentro fustia a tanta encuesta Cuesta, está mi rima en esta orquesta Maestra es mi calidad, como la de Iniesta De fiesta, estoy con mis compadres y mi gesta Tú no me molestas, vivo tranqui en esta selva Pelma, etna, te suelto dos flepas Sin crepas, néctar, pero el rap no lo interpreta Son demasiadas letras, muchas tardes de libreta Fluyo más cuando hay un peta Cuando no son más concretas